Iniciamos hoy en Estados Unidos donde investigadores del Senado entregaron un duro informe sobre las prácticas de interrogación de la CIA después de los ataques del 11 de septiembre del 2011 en el que acusa a la agencia de espionaje de infligir dolor y sufrimiento a los presos sobre quienes utilizaban tácticas que iban más allá de los límites establecidos por la ley. El informe sobre la tortura publicado por el Comité de Inteligencia del Senado dice que la CIA engañó a Estados Unidos cuando insistió que gracias a sus tácticas duras de interrogación le permitieron salvar vidas. Dice que esas informaciones resultan infundadas de acuerdo con los propios archivos de la CIA. El informe de 500 páginas representa un resumen ejecutivo y las conclusiones de una investigación de 6700 páginas que todavía es secreto.